Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Un gusto poder saludarle a esta hora de la tarde a través de Super Channel 2 El canal de las noticias señores y señores Bienvenido usted Desde cualquier trinchera, cualquier colonia de piedras negras Gracias Ahí en el carro Traigo unas cajas de paquetes de pañales Por si alguien ocupa que me diga Oye chavita yo quiero una Este Un, los pañales No recuerdo Obviamente son pañales para adulto Son pañales para adulto No recuerdo de que talla son Pero ahorita le voy a preguntar a uno de los muchachos A ver si podemos checar De que talla son los pañales que traigo ahí en el carro Para yo checarlos Por si usted lo ocupa Porque sabemos que hay gente gordita Hay gente mediana Y hay gente small Chicos O sea no todos están en la misma talla Ahorita con mucho gusto Los checamos Pero si usted ocupa pañales para adulto Háganlo saber También por aquí También por aquí me habían dicho De una silla de ruedas De una silla de ruedas También que me iban a donar Acá a través del centro de mensajes Que ahorita con mucho gusto Lo checamos Una silla de ruedas Nos pasa el centro de mensajes Mi estimado Este A ver aquí la tengo Déjenme la pregunto De una vez De una vez Porque Tienen De una vez De una vez Antes de que se me pase A ver que me dicen Pero si La gente que se comunica con nosotros Este Que necesitaban una silla de ruedas También háganmelo saber Háganmelo saber La gente que ocupaba sillas de ruedas La gente que ocupaba pañales Pañales para adulto también Hay gente que Tengo pendiente de ir Por unos pañales para adulto A la colonia Santa María A la colonia Santa María Voy a ir también Por unos pañales para adulto Que me estaban Que me están regalando En aquella colonia Con mucho gusto Con mucho gusto Nos acercamos Si usted ocupa ¿Sabes qué chavita? Yo ocupo pañales para adulto Yo ocupo una silla de ruedas Yo ocupo unas muletas Yo ocupo Con mucho gusto Buenas tardes Disculpe La señora no tiene Pampers de sabanitas No No tengo No tengo de esos Dice chavita Solo quería anunciar Que No me diga eso Que bueno Que bonito Gracias a la persona Dice chavita Solo quería anunciar Que ya recuperé Mi pulsera de plata Que buscaba Una señora de buen corazón Me contactó Que la había encontrado Y me la devolvió Muchas gracias Por sus anuncios Y Dios Gracias a Dios La pude recuperar Que bueno Que bueno Que Esta persona Tere Garza Que bueno Tere Te mando un fuerte abrazo A Tere Garza Que ya Recuperó Ya recuperó La La pulsera Enhorabuena Gracias Felicidades Tere Es una Pulsera Una pulsera De plata Que había extraviado Allá en la colonia En la colonia San Joaquín Allá por los terrenos Que estaban a un costado De la plaza En la esquina De las calles Nuevo León En Tamaulipas Había Lo recordamos muy bien Ahí Nos comentaba Tere Garza Que había extraviado Su Esta pulsera De plata Más que un valor económico Nos decía Que era un valor sentimental Solo quería anunciar Gracias Gracias Igualmente Saludos para ti Tere Muchísimas gracias Bendecido Día Para los 5 manantiales Bendecido día Para los 5 manantiales No llevan ayuda Claro que si llevamos ayuda Para los 5 manantiales Usted dígame En que parte De los 5 manantiales Nos ocupa Y con mucho gusto Con mucho gusto A Laura Laura que me escribe De la región 5 manantiales Con mucho gusto Laura Tu dime que ocupa Sabes que Tengo un familiar Chavita O yo De una silla de ruedas De un andador De unas muletas De pañales Para adulto Laura Dime que necesitas Para los 5 manantiales Y hacemos todo el esfuerzo Que es el objetivo del programa Atender Todas y cada una De las peticiones Que nos hacen a través De este número de celular Que es el 878 1122 22222 Dice salud chavita A ver cuando Nos echamos un cafecito Y unos tacos Soy el profe Soy el profe Me dice El profe Raúl Puente Profe Tengo años Años de No años ¿No? No tengo años Pero si tengo Bastantito De platicar contigo Profe De coincidir En algunos eventos jamás me has dicho nada profe, falta de confianza hombre, al profe gracias, saludos al al profe Raúl Puente profe, con mucho gusto, usted dígame cuando coincidimos y nos vamos a echar unos taquitos por ahí, yo me voy en el sur y tú te vas en la moto, y ahí nos alcanzamos chava, la señora no me diga eso no me diga eso, ah caray a ver dice la persona aquí a través del centro de mensajes, chavita la señora Lucy de Godínez que estaba mala de COVID, ayer lamentablemente lamentablemente falleció por COVID, hay que hacerle entender a la gente que si tienen un familiar de COVID hay que decir para que los vecinos o gente cercana tomen sus precauciones y evitar el contagio no entiendo el por qué ocultar un paciente COVID, esto hace más contagios y no tienen nada de malo al contrario habría mejor control con vacunas o sin vacuna el virus ya es una parte de nuestras vidas así de sencillo y no quitarnos el cubrebocas y que los familiares de un paciente COVID no se encierren mentalmente no se encierren mentalmente al no aceptar el virus es un familiar esto empeora la situación y a cuidarnos dice esta persona que nos comparte este 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 Whatsapp o sea si un familiar si un familiar tiene COVID debemos de 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 guardarnos o sea debemos de 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 no decirlo vaya a los vecinos o si lo tendremos que decir pollo como ves lo tendremos que decir a los vecinos dice por acá chavita disculpa ayer le mandé una foto de mi mamá a ver si le podía ayudar a mi mamá con una despensa ya que tenemos un hijo con discapacidad de hecho Fernando ahí ayer estuvo apuntando Fernando las personas que requerían de apoyos todavía no bueno es que eran como 30 más o menos despensas de de el club como se llama el club comando exclusivo el club comando exclusivo nos comentaban que eran como entre 20 y 30 despensas que iban a donar verdad que nada más lo único que íbamos a hacer nosotros como medios de comunicación era pasarle todas las direcciones que nos mandaron a través del whatsapp si usted tiene oportunidad mándenlas ahora era nada más adultos mayores y personas con discapacidad nada más nada más adultos mayores y personas con discapacidad eso era todo esos eran los grupos vulnerables de la comunidad de piedras negras a quienes les iban a entregar y que nos mandaran dirección completa y se los íbamos a mandar a estos muchachos dice donde puedo hablar con el profe Pedro o con el chico que está en el programa del profe Pedro donde puedo ir algunas pláticas de los que de las que el profe Pedro imparte dice esta persona donde puedo contactar al profe Pedro mande dice hola buenas tardes porque el señor que te invitó tacos si aceptas y yo te he invitado y no me has dado respuesta saludo desde la colonia Las Cumbres claro que si Rosalinda dígame cuando Rosalinda y con mucho gusto me acerco usted dígame cuando gracias dice que delito cometen los perritos al andar en las calles porque los del control canino los secuestran y los sentencian a la pena de muerte sin razón el delito es la responsabilidad de sus dueños de sus dueños si usted tiene un perrito de chiquito todo a todo dar muy bonito y todo y que bonito y que todo el mundo lo agarra lo abraza y juega con el ya nada mas crecen y lo dejan en la calle irresponsables los dueños irresponsables los dueños de estos animalitos lamentablemente el control canino simplemente hace su trabajo control canino hace su trabajo nada mas que es muy criticado pero ellos hacen únicamente su trabajo saludos a la gente de la región de los 5 manantiales a la gente que nos esta preguntando chavita y para los 5 manantiales no hay ayuda si usted dígame vamos a los manantiales vamos a Nava vamos a Allende a Zaragoza a Morelos a Villa Unión a donde usted diga a donde usted diga vamos a los 5 manantiales con mucho gusto saludos a la región de los 5 manantiales por supuesto a la gente que nos ve en Ciudad Acuña en Jiménez en San Carlos porque no también vamos a Jiménez usted me dice sabes que chavita en Jiménez también tenemos necesidad hay una persona que necesita una silla de ruedas hay una persona que necesita pañales con mucho gusto vamos hasta allá no pasa nada no andamos a pie gracias a Dios tenemos las herramientas que nos proporciona la empresa que es Super Channel 12 y con mucho gusto nos movemos usted nada más dígame para donde nos vamos y hasta allá hasta allá le llegamos saludos al sur de Texas nada más que para el sur de Texas ya por allá no podemos acudir ahí si le voy a quedar mal saludos y gracias dice buenas tardes sabrán si ya están depostando los 65 no todavía no entiéndame todavía no debe de llevar usted un control un control ok me pagaron el bimestre pasado noviembre diciembre el último meses del año en este año me toca en febrero perdón en febrero en enero febrero me toca en febrero hay que tener paciencia señores ya se le acabó el dinero ni modo es parte de vamos antes que le parece con la información del pronóstico del tiempo en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex la información de el pronóstico del tiempo para el día de hoy martes martes con una máxima en 12 grados centígrados mayormente soleado mayormente soleado la humedad de un 82% vientos en calma así es 12 12 grados centígrados la máxima mayormente soleado por la noche menos un grado centígrado va a estar frío prepare los cobertores prepare las cobijas prepare la cobija humana porque va a estar frío despejado por la noche de hoy martes ya para el miércoles jueves, viernes, sábado y domingo los días van a estar soleados para el miércoles una máxima en 19 y una mínima en 1 jueves, 23 máxima 2 mínima viernes, 4 mínima 23 máxima el sábado fin de semana 17 máxima 2 mínima y para el domingo durante el fin de semana 18 máxima 4 mínima en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex la información también del tipo de cambio cuánto va a estar el tipo de cambio aquí también le informamos a la compra en 18 pesos con 20 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos el tipo de cambio a la compra 18.20 y a la venta en 19 pesos cruces internacionales el puente número 1 y número 2 también se lo presentamos el puente 1 despejado despejado el puente 1 y el puente 2 mismas condiciones de tráfico también se encuentra despejado me comenta Chuy Chuy es miembro del club de autos comando exclusivo me dice buen día pueden ser más chavita aproximadamente juntaremos como 50 despensas empezando esta buena obra de ayudas todo el que necesite en esto en eso trataremos de contribuir un granito de arena y los que gusten sumar al apoyo bien recibidos juntos haremos más tenemos pronosticadas de 20 a 50 para arrancar así es que ya sabe pásenme la dirección completa mire no me mande dirección a mi teléfono celular no única y exclusivamente a las personas a las personas que se les va a dar despensas va a ser las que nos manden al centro de mensajes 878-122-2222 si usted me marca se me manda mi teléfono celular no se va a contemplar es al centro de mensajes nada más 878-122-2222 ni por inbox tampoco ni por inbox tampoco oye chavita que necesito lo siento es le estoy siendo claro verdad le estoy siendo claro para que no haya una confusión si usted me manda chavita yo necesito la despensa es al centro de mensajes aclarando adultos mayores y personas con discapacidad hay mucha necesidad aquí los voy a contemplar y yo con mucho gusto se los mando se los mando a la gente del comando exclusivo así nada más ok vámonos a un corte míralo ahorita volvemos ¿cómo que vas a votar? ¿vas a venir? mi voto viaja por correo o por internet yo me quedo aquí ¿pero vale igual que el de mamá que va a la casilla? sí entonces es como si vinieras es como si nunca me hubiera ido participar nos une México está donde estás tú dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE se registren y voten el 6 de junio de 2021 infórmate en votoextranjero.mx contamos todas contamos todos INE ay ahorita 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 ahora no dejes al último lo que puedes hacer ahora para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada tramítala o actualízala el último día es el 10 de febrero de 2021 te vamos a cuidar ven con cubrebocas contamos todas contamos todos INE este país solo funciona este país solo funciona con nosotras y nosotros lo aprendimos recientemente todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante en las elecciones más grandes de la historia hay más de 21 mil cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quien nos va a ocupar toma tu cubrebocas y sal a votar que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos el 6 de junio el voto sale y vale INE ay ahorita 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 ahora no dejes al último lo que puedes hacer ahora para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada tramítala o actualízala el último día es el 10 de febrero de 2021 te vamos a cuidar ven con cubrebocas contamos todas contamos todos INE hoy lo más importante para todos es la familia es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar pagando a tiempo el impuesto predial obtienes un seguro contra desastres naturales además en enero paga con un 15% de descuento estando al corriente en tus pagos acude a presidencia municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde módulo de soliana de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde con tu pago puntual juntos transformamos piedras negras oye, espérate, espérate ¿vamos a cargar un Pemex? sí, Michui aquí llevo cargando tres meses y me ha agrado mucho dinero aparte de mi carro ya no me ha dado ningún problema es porque la gasolina de Pemex es gasolina de calidad ya que tiene siete aditivos es muy económica y nunca me falta una gota ¿a poco sí? sí, Michui compralo tú mismo en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex gracias por continuar con nosotros gracias saludos déjeme le paso el contacto a mi estimado Dani para hablarle a esta persona más adelante ahí está dice por acá chavita no le hicieron caso en Simas de arreglar la fuga en la calle Río Grande 133 de la Nueva Americana ya tiene meses y nada parece allá en la fuente hay un chorrito bueno gracias es en la fuga en calle Río Grande 133 de la colonia Nueva Americana hola buenos días podría ayudar con una despensa bueno aquí está aquí está apuntado no se equivoque por favor porque me dice aquí Sonora 322 Nueva República dice me equivoqué es Sonora 324 le digo deme la dirección exacta y ahí Fernando me va a hacer la lista completita y yo se la voy a mandar al comando exclusivo así se hace llamar este club de autos comando exclusivo vámonos con la información míralo nos vamos con la información del día de hoy miren allá en la calle camino viejo al moral calle camino viejo al moral en la colonia mundo nuevo si allá donde usted vive allá donde usted vive camino viejo al moral en la colonia mundo nuevo hay un hundimiento de calle este reporte nos lo hacen los vecinos de este sector que nos demandan tenemos las imágenes Lalo este reporte que nos comparten los vecinos de este sector ahí en la colonia mundo nuevo de hecho le pusieron ahí una caja de refrescos y un pedazo de triplay en esta calle de camino viejo al moral para evitar que alguien alguien pueda caer en este hundimiento de vialidad los vecinos aparte de que este hundimiento de calle se encuentra en una entrada principal a un domicilio por eso los vecinos piden al departamento de obras públicas o así más que puedan atenderles este problema es camino viejo al moral 1519 frente a la vivienda 1519 esa que vemos ahí en pantalla es donde tienen este problema los vecinos de la colonia camino viejo al moral 1519 y ahorita vamos a hacer una entrevista vía telefónica con Villegas y dice chavita nada más Villegas bueno perfecto Villegas nada más entonces resulta que esta persona hizo un trámite en las oficinas de recaudación de rentas hizo un trámite ahí y el cual bueno ahorita nos va a platicar él pero lo que anda buscando es el reembolso de una cantidad de 700 pesos creo que ya fue a platicar ahí con algún personal de esta dependencia del gobierno del estado acá en Piedras Negras las oficinas están en la plaza en la plaza Innova así es las oficinas están en plaza en plaza Innova Villegas ¿listo? perfecto tenemos ahí a Villegas en la vía de comunicación Villegas ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes señor saludador te saludo con mucho gusto Villegas ¿qué pasó siempre? platícanos que fuiste a hacer un pago ¿cómo estuvo? lo que pasa es que el día 6 de enero de este mes fui a las oficinas de reservación de rentas a solicitarlo lo que es mi licencia ¿verdad? ajá entonces resulta que la persona que trabaja ahí pues se equivocó en el formato y imprimió la licencia de conducir de automovilista en lugar de la de servicio público chofer público sí entonces yo hago el pago de la de la de la el formato que me hubiera dado él el dinero y decir automovilista y el servicio no mantiene un peso ajá entonces yo cuando voy a hacer el movimiento para tomarme la foto y él me dicen que no es de chofer público que no es de ir a la reservación que le dame otro formato y pagarlo otro formato y que entre 3 meses a 8 meses me reembolsan mi dinero yo pienso que es ilógico ¿no crees? lo que tú estás buscando es el reembolso de 691 pesos viegas así es señor así es porque debido a la situación económica que se encuentra ahorita estamos alterando ahora entonces yo yo estoy ahí en las enseñas y me presento con X personas de reservación de renta me dicen si dice que va a remosar pero de 3 a 8 meses nada más ¿de cuánto? de 3 a 8 meses que te esperaras de 3 a 8 meses para que te puedan regresar el reembolso y la devolución del dinero de de los formatos que pagué o sea que había dos formatos en el mismo y este ya platicaste con quién platico con una persona que trabaja y no sé su nombre pero me dicen que que realmente se trabaja ese tiempo para reembolsar tu dinero y yo digo que pues no no es lógico y pues yo tuviera que regresar mi dinero ¿no? ¿cómo ves que se lo es ahí en recaudación de rentas ¿vale? es en recaudación de rentas y en recaudación de rentas voy a hacer el trámite para que me para que me reembolsen el dinero nada más que me pidieron X papeles y un cidencial de lector y recibo unas copias X ¿verdad? ajá creo yo que es irrazonable ya lo que están haciendo ya que creo yo que te lo tienen que reembolsar porque pagar dos cargos de dos formatos en el mismo día estamos hablando de casi mil mil veinte pesos ajá de dos licencias ¿verdad? ajá entonces quería ver si me podía ayudar con esta situación que estoy pasando perfecto entonces el asunto tiene que ver ahí con este Miguel García Figueroa con Miguel Miguel García Figueroa así es ¿ya has platicado con él o no? no he ido para nada con él directamente no has ido para nada con él platicaste con algún personal de ahí de recaudación de rentas no con Miguel así es con él no me he dirigido directamente ajá pero yo pienso que a lo mejor me va a decir lo mismo porque fue lo que me dijeron que lo que estoy fuese bueno ahorita vamos a tratar de comunicarnos con Miguel García Figueroa para que te pueda recibir ahí en las oficinas este ahorita me das tu nombre completo vía whatsapp me das tu nombre completo para yo decirle a Miguel sabes que Miguel a que hora puedes recibir a este ciudadano que hizo este trámite y que anda buscando el reembolso de esta cantidad y ya que te reciba ahí Miguel para que te dé si es una mejor solución a esta petición que tu realizas llegas claro que si porque creo que yo no cometí el error el personal que tiene ahí trabajando el error no fue tuyo fue del personal personal que tiene el informático exactamente ajá porque tu ibas a tramitar tu licencia yo iba a tramitar mi licencia nomás que imprimió un formato de licencia automovilista y yo requería la de la del servicio público de taxi así es ok perfecto entonces déjame platicarlo con con Miguel García Figueroa este me mandas tu nombre completo por whatsapp para yo mandárselo a él y ver que día te puede recibir ahí en en recaudación de rentas claro que si le agradezco mucho la atención estamos pendientes viegas y hasta luego gracias ahí le vamos a platicar ahorita en un corte comercial vamos a platicar con Miguel García Figueroa el recaudador de rentas del gobierno del estado en la zona norte para ver como le podemos hacer con este joven perdón dice buenas tardes ya que vialidad y tránsito junto con obras públicas andan modificando varias calles y cerrando algunos retornos les podrías hacer el reporte de los semáforos que están en la rotonda del IR la del avión y el semáforo de Merco Nuevo también lo que pasa es que ya me he tocado que se pone en verde para dos sentidos casi provocando accidentes además deberían reprogramarlos porque son muy cortos o hacer una mejor programación ya que ahí se pasan muchos traileros el rojo y no hay tránsitos y nada más perjudican a gente común gracias con mucho gusto mire este de los semáforos se lo voy a pasar a Julio César Yañez que él es el director de ingeniería vial para que se ponga a trabajar en esto que usted me comenta de los semáforos ok con mucho gusto ya no compete aquí a a tránsito ni a obras públicas sino directamente a ingeniería vial con Julio César Yañez que se ponga a modificar si es que así lo requieren bueno ya será el trabajo de ellos que ellos son los expertos buenas tardes chavita no hicieron caso con las lámparas LED que pusieron en Villarreal en el boulevard Las Flores un saludo para la familia Chávez Garza que manden a alguien a que las arreglen dice también buenas tardes chavita tengo un problema con los con los fuertes vientos de los días anteriores he tenido apagones de luz en mi domicilio debido a que a un lado del poste donde está el transformador de luz hay un árbol a la altura de los cables de la luz de hecho el día 31 de diciembre y primero de enero estuvimos sin el servicio de luz ojalá me puedan hacer a favor de pasar el reporte a quien nos pueda ayudar con esta situación y yo le comento a Dulce Dulce María Flores que ojalá me puedas dar la dirección completa Dulce que me puedas dar la dirección porque si me tienes atado de manos y no podemos hacer nada Dulce mándanos la dirección completa para yo acudir a tu domicilio ok dice por acá chavita buenas tardes gracias muy buenas tardes vámonos a un corte míralo antes que le parece si de ir al corte comercial lo invito a usted a que programe su futuro educativo en la universidad tecnológica del norte de Coahuila la UTNC ya que en este 2021 usted puede ya iniciar su proceso de preadmisión de preadmisión en la UTNC mantente atento a las redes sociales oficiales de la UTNC como Facebook Twitter e Instagram ve preparando todos los documentos por favor que no te falte nada todos los documentos como la copia del CURP la copia del acta de nacimiento el número de seguridad social copia de comprobante de domicilio y comprobante de estudios si usted quiere saber más sobre las carreras que le ofrece la universidad tecnológica del norte de Coahuila visítenos en www.utnc.edu.mx un corte y ahorita volvemos si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera para estar siempre bien informado de todo el acontecer local nacional e internacional solo periódico zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de texas suscríbete ya al setenta y ocho dos once treinta y dos o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el zócalo el zócalo nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin maternidad la piedad todo mundo bienvenido contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto pregunta por detalles al ocho treinta siete siete tres setenta y dos treinta y nueve visítanos en facebook como maternidad la piedad o bien en triple w maternidad la piedad punto com maternidad la piedad si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al ocho siete ocho después uno dos tres cuatro cinco seis siete mensaje allá uno dos tres cuatro cinco seis siete llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias ocho siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete república restaurant bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número quinientos colonia Suterna en Piedras Negras Coahuila reservaciones ocho siete ocho ciento quince veintinueve catorce ven y vive una experiencia república le quiero recomendar a usted si usted que nos está viendo a esta hora de la tarde le quiero recomendar más bodega y logística contamos con todo para tu despensa a precio de mayoreo además entregamos a domicilio en Piedras Negras y cinco manantiales y por supuesto en el puerto del futuro en Ciudad Acuña te vendemos desde una pieza caja tarima y hasta un camión completo abierto de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde y los fines de semana sábado y domingo de ocho de la mañana a tres de la tarde donde estamos ubicados para que usted vaya vaya con nosotros estamos ubicados en Avenida Industrial a un costado de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS solo en más bodega compras sin tener membresía dice chavita Dios lo cuide chavita bendiciones para pedirle una despensa para mi hermano que está descapacitado él vive en 100 casas calle Flores Magón con mucho gusto con mucho gusto ahí Fernando ya está haciendo una lista enorme Fernando ¿verdad? ya tenemos ahí la lista así se la vamos a pasar a Chuy dice chavita buenas tardes saludos y espero que tengas un excelente día te desea tu compañero te desea tu compañero e hijo Cristian Casillas te veo desde la colonia en los montes como no Cristian saludos a Cristian tremendo Cristian Casillas saludos a Cristian y al profe también y el dúo dinámico buenas tardes chavita para una despensa para mi mamá que está enferma pues nada más es dirección completa buenas tardes necesito una despensa bueno ahí está otra también dice acá en la Valle de las Flores no prende las lámparas ya tiene dos días y está muy oscuro vamos con el siguiente video si un video con fotografías que nos mandan desde la colonia Doña Pura donde ya los vecinos están hasta la coronilla de las ratas de dos patas y estas son las ratas de dos patas que nos informan desde la colonia Doña Pura señoras y señores si según información de los vecinos del sector estas ratas de dos patas salen a delinquir a las 2 3 de la mañana 4 de la mañana los ves pasar con un microondas con un tanque de gas con una bicicleta con unas botes de basura no 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 de todo arrasan según testimonios de vecinos que nos comparten estos videos estas ratas de dos patas allá en la colonia en la colonia Doña Pura ya no saben que hacer señalan los vecinos de allá del sector Doña Pura dice chavita ya no sabemos ya no sabemos que hacer a uno le dicen el Jairo uno de los ya lo habíamos pasado aquí en el programa de hecho ahí los vemos en pantalla a uno le dicen el Jairo pero no nada más delinquen en Doña Pura en Foviste en el sector tecnológico también dice nos comparten aquí andan en la madrugada robando ahí en la Doña Pura dice ahí se ve claramente donde quisieron robarme mis cámaras de seguridad ahí donde vemos las fotografías también de estos individuos parece nido de ratas aquí en la Doña Pura y eso después de las dos de la madrugada los veo que pasan con protección televisores botes de basura tendederos bicicletas hasta calzones de la señora se llevan estos individuos de los tendederos en Doña Pura en Foviste y en el sector tecnológico dice los policías ni sus luces y si llegaran a venir dicen aquí no anda nadie pues como si llegan muy tarde ya las ratas dieron varios viajes y ya se escondieron dice no me va a creer chavita si a lo mucho una patrulla pasa cada dos semanas en la colonia dice esta persona que ya están hasta la coronilla cansados cansados de las ratas de dos patas lamentable este hecho que se registra allá en la colonia Doña Pura perfecto a ver si le podemos comentar a Mario Alvarado que hay movimiento en el Hotel Santa Rosa mi estimado productor si no escucha el productor Lalo dice por acá buenas tardes está abierto el INE para cambiar de municipio si nada más que tiene que ser la cita vía internet chavita quisiera si pudiera pasar el reporte de cuando vienen a recoger el mugrero que dejaron los decimas aquí en Avenida Los Montes mandé ahí está dice los decimas lo que pasa es que hay movimiento en el Hotel Santa Rosa si es lo que nos comparten ahí los vecinos de ahí de la zona centro de Piedras Negras si como siempre hay movimiento por esos rumbos en el tema de los migrantes en el tema de los migrantes ahorita vamos a ir con Mario Enrique Alvarado Campos a ver que nos tiene desde ese sector dice Avenida Los Montes ya tienen dos semanas y aquí en el monte de tierra y ahora que llovió se hizo un mugrero tremendo lo da sal le agradezco me pasa el reporte gracias con mucho gusto lo pasamos chavita buenas tardes saludos para reportar que en el fraccionamiento a coros 2 no prende el alumbrado público desde hace varios días desde Juan de la Barrera hasta la calle Selcoba entre Boulevard de las Flores y calle Huizache podrías pasar el reporte al personal del municipio con mucho gusto buenas tardes disculpa vamos vamos rápidamente con Mario Enrique Alvarado Campos Chu como estas buenas tardes buenas tardes chavas buenas tardes a las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo a través de Super Channel 12 nos estaban haciendo saber acerca de uno de su puesto y el cual está huyendo de los del personal de enlace municipal acá en el paseo del río Chava y en estos momentos bueno confirmamos que hay movilización del departamento de la patrulla fronteriza y también de este departamento de enlace municipal no pueden detener a este joven Chava mira te voy a mostrar en estos momentos como el joven Chava se encuentra dentro del río tiene una mochila azul está vestido tanto en camisa y en pantalón oscuro los jóvenes encargados de lo que es el enlace municipal Chava bueno pues en estos momentos se están tratando de detenerlo y no es posible no es posible que estos estas personas de hecho no es posible detenerlo Chava porque el joven está dentro del río vienen persiguiendo los 30 minutos Chava y obviamente esta situación ya puso en alerta también a la patrulla fronteriza un alerta también seguridad pública y el instituto nacional de migración ya están enterados de esta situación el joven se resiste se resiste a ser arrestado de hecho hace unos momentos personal del enlace municipal medio se escondió Chava para que el joven pudiera salir del río salió comenzó a caminar unos metros y en cuando lo tenían cerca comenzaron a perseguirlo para detenerlo pero bueno hasta el momento no se ha podido detener este joven y ahí sigue ahí sigue plantado en el río Bravo y no piensa salir porque el personal del enlace municipal que vemos acá a la izquierda al fondo lo está esperando para detenerlo bueno pues esta es la información de última hora que se está presentando debajo del puente internacional número uno un joven al parecer inmigrante que no piensa salir del río porque pues va a ser detenido va a ser detenido por elementos de enlace municipal y de este lado Chava también se encuentran los elementos de la patrulla fronteriza supervisando pues lo que se está presentando de este lado del río Chava pues vaya situación con este esta persona este inmigrante que se encuentra ahí en las aguas del río del río Bravo estaremos pendientes del desenlace de esta historia Mario a ver qué es lo que sucede con este con esta persona si voy a acercarme voy a tratar de entrevistarme con el joven para saber si para empezar si es de aquí de México o si es de algún otro país de Centroamérica de otro país más lejano pero mira ahí de hecho hay personas Chava que lo están apoyando unas familias de hecho también nos estaban diciendo que que joven pues no estaba haciendo nada malo únicamente que esas personas lo quieran detener y es por eso que digo no a mí no me detienen si se metió al río para que no lo detenga pero bueno con las bajas temperaturas esperemos que pues no se vaya a enfermar o algo y más en estos tiempos tan difíciles de la pandemia pues estaremos ahí pendientes de lo que suceda con esta persona con este ciudadano migrante Mario vamos a acercarnos en unos momentos más y voy a pues detallar en unos momentos más también a través de las plataformas digitales que es lo que va a terminar ocurriendo con este joven que ya ya está nadando ya está metiéndose más al río y esperemos que esto pues no acabe mal que lo vaya a arrastrar ahí la corriente sigue nadando sigue sigue nadando para el lado americano Mario así mira ahí ya se medio cayó chaval está como que en un área profunda y bueno está cerca de ahí del pilar del puente no Mario si de hecho es lo que va a hacer se va a sentar ahí en el pilar para esperar a que esas personas se vayan lo más probable entonces voy a esperar aquí un rato en lo que lleguen los elementos a lo mejor del grupo beta elementos de seguridad para que hagan pues el arresto correspondiente de esta persona que pues aparte de que no sabemos con la exactitud si se trata de un inmigrante por alterar el orden lo más probable es que vaya a ser esa persona ahí viene ahí vemos que se está subiendo al pilar y ahí se va a quedar ahí se va a quedar nos podríamos acercar un poco Mario me voy a acercar me voy a acercar un poco también te digo ahí vemos el movimiento de la patrulla que está supervisando esta situación voy a acercarme rápido para tratar si te damos unos minutos más Mario para que te acerques ahí con este inmigrante que se encuentra ahí en el agua y ahora ya se trepó ahí a un pilar de ahí del puente internacional para evitar ser arrestado por las autoridades de piedras negras y como bien comentas que difícilmente creo que se puedan meter al agua los elementos de enlace ¿no Mario? aquí es trabajo es trabajo de grupo de venta ¿no? Sí es muy difícil aparte los chavos no cuentan con el equipo necesario ¿no? algún chaleco salvavidas y esto pues va para rato lo de este joven te comento la patrulla fronteriza también está siguiendo de cerca esta situación bueno vamos a ver en qué termina todo esto ahí está el joven en el pilar y ahí se va a acostar para que no no lo detenga pues sí como bien comentas del otro lado del lado americano nada más en la observación la patrulla la patrulla fronteriza porque ya el joven aún se encuentra de este otro lado ¿no Mario? bueno ahí veremos cómo termina esta historia y aparte deja tú con las bajas temperaturas y lo frío del agua también es un factor Mario sí te digo ahorita está un poco fría todavía la temperatura está ahorita dentro del agua sí pues es bastante peligroso tanto para la salud y pues es peligroso el río bravo es muy muy peligroso ahí vemos también al fondo Chava que la patrulla fronteriza está siguiendo muy de cerca esta situación que se está presentando en el puente internacional número uno y bueno son de las situaciones que nos toca cubrir aquí Chava también pues esta mañana informábamos sobre lo de la frontera de Acuña con del río vamos a ver si podemos escucharlo un poco amigo te quieres detener oh te quieres agarrar y tú le dijiste que tú no pretendes cruzar ahí está ¿de dónde eres? de Guatemala ¿cuál es tu primer nombre? Jairo bueno Chava nos convierte este joven que él no pretendía cruzar él únicamente estaba caminando pero estas personas acercaron y le dijeron que lo iban a detener se llama Jairo es originario de Guatemala y es por eso que decidió arrojarse al río para evitar ser detenido por el personal de enlace municipal los cuales ya pasaron del reporte a las autoridades el grupo beta también ya está enterado y bueno pues vamos a ver en qué termina esta situación que se está presentando el nacional número uno el joven ahí se va a quedar hecha ¿cuánto tiempo? no sabemos pero el joven está completamente mojado está húmedo y con estas más temperaturas pues eso resge también para su sangre seguramente va a llegar el grupo beta seguramente va a llegar el grupo beta en unos minutos más pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa con este joven de nombre Jairo muchísimas gracias por la información Mario muy buenas tardes a todos chaval buenas tardes ahí está Mario Enrique Elvarado Campos desde el río Bravo en Piedras Negras y vamos a ir a un corte comercial usted no le cambie nosotros ahorita volvemos frontera limpia por un Piedras Negras más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un Piedras Negras más limpio y mejor El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada Transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable Porque escuchar es volver a vivir del Grupo Radio Zócalo Con tu pago todo marcha mejor Se potabiliza el agua se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago Paga a tiempo y evita multas y recargos CIMAS Juntos Mejoramos Atención La alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro Lázaro Cárdenas Real del Norte Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial Pongamos un alto al coronavirus Juntos lo lograremos por Piedras Negras Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Telesaltillo la tele diferente gracias gracias por continuar con nosotros dice chavita en el sector siete casas hay un chavo que le dicen el pirri vende cristal y los jóvenes que tienen en su casa andan rob y robe y le decimos al pirri y dice que a él la policía no le hace nada porque los tienen comprados ah que pirri hombre es en el sector siete casas dice acá también buenas tardes chavita todavía no han dicho cuando no todavía no han dicho cuando lo del apoyo buenas tardes me podría decir por favor en donde está ubicado el recolector de cacharros es hasta mañana acuérdense que es miércoles y viernes miércoles y viernes dice chavita buenas tardes salúdame a mi niño Cristóbal que está haciendo tarea y viendo tu programa y es tu hermanita Yoleisi desde la colonia Mundo Nuevo saludos a Cristóbal y saludos a Yoleisi allá en la colonia Mundo Nuevo dice chavita me podría apuntar para una despensa si ya con mucho gusto dice buenas tardes que bonita labor la señora doña Cande ella necesita mucha la despensa ok ya tenemos la dirección dice la ayuda de despensa claro que si buen día chavita disculpe noviembre y diciembre no lo pagaron los de 68 y más si yo estuve ahí presente yo estuve ahí en la entrega de los apoyos dice hola buenas tardes y fue en el en el Conalep buenas tardes la despensa para mi suegra es calle vive en calle cerrada ok ahí está chavita mi mamá también con mucho gusto con mucho gusto gracias un saludo para buenas tardes saludos buenas tardes para el el prieto desde piedras negras chavita hay un señor adulto mayor que vive solo ok ya tenemos aquí las direcciones con las despensas buenas tardes chavita soy trabajador de la empresa Fujicura es una empresa que no es de producción pero hostigan mucho a todos los trabajadores y tengo que trabajar hasta en mi descanso los supervisores a espaldas de todos en las líneas yo nomás les falta un látigo y el sindicato está bien comprado dice esta persona buenas tardes salvador si me podría anotar claro que si ya está anotado de la colonia de San Joaquín también ayuda para reportar lámparas una entrega una está entre Emilio Sandoval sin nombre la otra con Emilio Sandoval y calle del agua con las farolas ahí están ya nos vamos buenas tardes solo para reportar las lámparas 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 y lámparas ya nos vamos que tenga usted una excelente tarde quédese con TeleZócalo Vespertino si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó más bodega y logística contamos con todo